Shalom, aquí vamos a hacer una, porque nuestro hermano Razzelinos Teferri leía un salmo, el salmo 85, y es un buen salmo y pues lo vamos a utilizar para continuar con la celebración, recordancia o la memoria de lo que algunos quieren llamar Jafas y Caron, Yashua, Ha, Be, Ke, Burra, pero pues nosotros vamos a expresar en su totalidad lo que ellos pues solamente demuestran una sombra. Y no hay nada malo en eso, o sea, no hay, no competimos contra ellos, pero pues sí declaramos la justicia que es necesaria ser declarada, que al cabo para eso se nos ha dado libremente una voz para expresar las cosas que se nos han entregado incluso igualmente libremente. Por cual razón, vamos a leer el salmo 85, rápidamente un repaso nomás para estos tiempos de la independencia etíope, es decir, nuestra separación del pecado, la resucitación de Cristo, y la crucificación de Cristo en el mismo momento, celebrando este Shabbat, Shabbat Shalom, Sembet Selam, Feliz Sábado, Melkam Sembet, Feliz Sábado, y paz en sábado, Sembet Selam, pero la paz no la que el mundo da, os más la paz la cual Cristo entrega. De hecho, Harimot, celebrando este Shabbat, parte de la lectura se encuentra en el libro de Hebreos, Epístola del Apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 9, empieza en el verso 14, finaliza en el verso 28. Es recomendable leer la completa lectura del completo capítulo, y si es necesario un poco más, pero pues a no, a no, cada quien a su porción, o sea, cada quien a su medida, pero pues, yo he recomendado que a veces es cosa buena comer más de lo que uno puede, en el sentido de comer el buen pan sin levadura, es decir, la palabra, más de lo que uno puede para pues sacar de ella lo más que uno es posible recibir, y si uno pues, se satisface con un poco, también es muy importante también exprimir de unos cuantos versos, lo máximo que se puede recibir de ellos, o sea, cada quien a su capacidad, cada quien a su habilidad, y no hay condena, no hay condenación en hacer una buena voluntad. Ahora, mientras buscamos el Salmo de David, ah, de hecho, ¿por qué habríamos hablado de eso? Es porque, pues esta salud, Shabbat Shalom, ¿qué significa si no tenemos el Shalom y el Selam dentro del alma a su perfección, a su perfección, teniendo este día de aflicción, pero el día de resucitación, el día de reconciliaciones del cuerpo y el alma, siendo uno en el espíritu, a pesar de las dificultades, recibiendo al Padre, en quien somos a través del Hijo, para siempre. Por cuál razón necesario, veamos aquí en capítulo 9, el libro de epístola del apóstol San Pablo a los hebreos, a nosotros, quienes pasamos la memoria. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, como habíamos dicho. Ahora, el Salmo 85, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, Yeshua HaMoshiach, o Jesús Cristo, Jesús Cristo, en el Espíritu Santo. Un solo Dios, es la parte que hace falta en el español, un solo Dios, son uno, unos somos. Celebramos el Yom Kippur, celebramos la Pascua, la Resucitación, el comer del pan sin levadura, el éxodo del pecado, del Egipto, y el principio de nuestras nuevas vidas. Yom Kippur, Fásica, Pascua, y pues agregamos el título que los judíos en el Estado de Israel, en las áreas esas que comúnmente referidas a ellas como Palestina, como si ellos nos han proporcionado un título muy apropiado para nuestra realidad. Jafas y Caron, Yahshua, Javekebura, Yom HaShoah. Y como dice su majestad imperial, el día de la gran batalla en Shoah, una provincia donde tenemos amplios recursos. ¡Qué bendición! Ahora dice, vamos a ver, Salmo, Salmo 85. Al músico principal, Salmo para los hijos de Correa. Y se fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Yaikob. Y esto es lo que celebramos de hoy en adelante, el verdadero hebreo, verdadero israelita, ya no más está bajo la maldición, la cual por nuestra desobediencia habríamos de nosotros ejercer o vivir por experiencia por tanto tiempo, pero ahora la alma es librada de ese yugo de castigo el cual fue sobrepuesto sobre nosotros. Pero no necesariamente sobre nosotros, porque, o sea, sin importar el color de la piel del individuo, quienes de nosotros lo sufrimos, lo sufrimos y lo recordamos, por cual razón lo sentimos. Pero pues ya pasó. ¿Qué podramos decir? Evitados la angustia, pero sin olvidar la tragedia, la catástrofe, como dicen estos, el holocausto. Y Yahshua, como quieran pronunciarlo, una palabra. Ahora fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Yaikob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Dejaste toda tu saña. Te volviste de la ira de tu furor. Dice, Vuelvenos, oh Dios, salud nuestra. Vuelvenos, oh Dios, salud nuestra. Y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Vamos a ver, verso 4. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Es la pregunta, dice, ¿No volverás tú a darnos vida y tu pueblo se alegrará en ti? Dice, Disculpen, dice, Continúa diciendo, Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salud. Verso 7. Verso 8. Dice, Escucharé lo que hablare el Dios Jehová. Escucharé lo que hablare el Dios Jehová. Escucharé lo que hablare el Dios Jehová. Y luego veremos si Él se revela a nosotros. Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Para que no se conviertan a la locura. Que es este mundo agregamos nosotros. No más para afirmar que somos apartados, pero no eliminados del mundo. Continuando, dice, Ciertamente cercana está su salud a los que le temen. Para que habite la gloria en nuestra tierra. Ciertamente cercana está su salud en los que le temen. Para que habitare la gloria en nuestra tierra. Verso número 10. Dice, La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad, disculpen. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra. Y la justicia mirará desde los cielos. Mi pantalla está un poco dañada. Deja ver aquí. Un poco. Está bastante dañada con manchas. De hecho. Verso 12. Jehová dará también el bien. Y nuestra tierra dará su fruto. Vemos aquí. La justicia irá delante de él. Y sus pasos pondrá en camino. Y esto es algo que debemos de reconocer. Porque los pasos. Cuando vamos a entrar. Bueno, vamos a hacer que esta sea la tercera parte de la presentación. Que hemos iniciado. La cuarta parte. Va a ser la expresión de esto. Porque para celebrar estas fechas. Para celebrar y conectar. El Ramá y el Zelazi. Yeshua HaMashiach. Pascua. El sacrificio. Y la crucificación. Y la resucitación. Y el pan sin levadura. La fiesta del pan sin levadura. Y para celebrar la independencia de Etiopía. Para celebrar nuestra independencia. El limpiezo. El salir del pecado. Todas las fiestas. Yom Kippur. El día de las reconciliaciones. Para expresarlas en un solo. En una sola representación a su imagen. Y en su semejanza. Hoy en vida. Lo que hemos empezado. Es para abrir paso. A leer lo que estaba sucediendo. En la vida de su majestad imperial. El Ramá y el Zelazi. El primero durante estas fechas. Y vamos a ver que su camino. Es el mismo. Con la Biblia. Es el mismo. Con Cristo Jesús. Y siguen estos pasos. Como ha dicho aquí el Salmo. Para finalizar. Salmo 85. Dice. La justicia. La justicia irá delante de él. Delante de él. Ha entregado a ese Jesús Cristo. Quien prepara el camino. Para él. Quien es de venir. Y bendito. Quien viene en el nombre del Señor negro. Y salvación. Jesús Cristo. Quien preparó el camino. Quien es la justicia. Irá delante de él. Delante de él. Delante de nosotros. Pero no nosotros. Delante. O sea. No nosotros. Adelantándonos. Y sus pasos. Pondrá en camino. En pasos de su majestad imperial. Son los pasos de Jesús Cristo. Esto es lo que me hace. Seguir a Jesús Cristo. Esa vida ejemplar. Ahora dice. Dice. Tzirik e befitu. Yegedal. Felik aweneme. Bemengete. Uesete yanorral. Shalom. Amén. Y. Que finalizamos esta tercera. Parte. Y pues. Esperen la siguiente. Oh. Olvidamos decir algo. Y en celebración de. Ha. Fasikaron. Yashua. Ha. Ve. Geburra. Yom. Ha. Shoa.